O sea, todos sabemos de que esto David lo está haciendo porque se quiere postular a concejal y yo siento de que él por ahí está utilizando a la gente, obviamente. Yo creo que somos muchísimos los feriantes que estamos. Lamentablemente él con todo esto lo que está logrando es querer enfrentar a los feriantes con los comercios, a los feriantes con los feriantes, y no me parece. Me parece que una buena organización tendría que saber dar lugar a todos, a todos los que estamos. Él sí tiene, te puedes salir a decir que tiene 250 feriantes, pero siempre participan los mismos. Está recontrayeno. No sé, creo que mete como 160, sí, 160 puestos mete él ahí adentro. Y siempre están los mismos. Y él, o sea, yo creo que si él se quiere postular a candidato, tendría que darle lugar a la gente que necesita trabajar. Porque, por ejemplo, él tiene el puesto de pochoclo y ahí no puede participar Manzanita, que todos lo conocemos Manzanita, no puede participar Candifuego o algún otro que quiera vender pochoclo. No, porque el puesto es de él. Los choris de afuera, el puesto es de él. Y ahí adentro, igual, ahora ya se corre la bola de que él tiene un puesto de ropa, un puesto de zapatillas. Y la familia. La familia de él. La mayor parte es la familia de él. O sea, juega con la necesidad de los feriantes, porque esto que hablábamos antes de no generar esta disputa entre comerciantes y feriantes, porque en realidad todos necesitan trabajar, esto es así, es una realidad, pero de una manera más organizada, ¿no? Claro, desde una manera más organizada, yo creo que acá, obviamente, municipio y gobierno no se quieren meter, pero por ahí ellos podrían haber puesto un barato y poder hacer algo más organizado. O sea, en todos te pasa lo mismo. Yo igual soy emprendedora y, bueno, en el municipio o en gobierno a veces me toca participar, a veces no, pero creo que el día que yo no participo, le estoy dando la oportunidad a otra emprendedora que participe. Todos sabemos que el Don Bosco organiza quien no organiza, la gente va porque es el centro de la ciudad, pero no, no, o sea, es imposible que puedas entrar a la mega feria. Vos te cruzas por ahí con muchos expositores o que la escriben, que él no contesta porque esa es otra, tampoco te contesta los mensajes. Hay un grupo de feriantes que incluso en su momento fueron a pedir al Don Bosco para que nos dieran la oportunidad de participar, aunque sea una vez al mes, y bueno, no, el Don Bosco, o sea, el que llega con la plata es al que le enseña el lugar. Y él como que mete presión a que la gente ahora estaba pidiendo 40 mil pesos para que los feriantes pusieran, si quieren seguir participando de la feria, para él poder fechar. Un pago anticipado, digo. Claro, o sea, es un pago que él les toma y después se lo va descontando de los STAN. No se lo descuenta todo de, por ejemplo, si el STAN hoy él lo tiene 10 mil pesos, no es que le va a descontar todo, se lo va descontando parcialmente. Pero él con todo ese dinero que recauda empieza a fechar, fechar, fechar todos los fines de semana y no deja lugar a que otro grupo de gente pueda participar. Claro. Gracias.